¿Qué pasa cuando hurgamos en el pasado? ¿Las probabilidades de encontrarnos con secretos oscuros son tan altas que tomarías el riesgo? Pues Jimmy sí, y viajará al Perú para encontrarse con verdades inimaginables que su familia oculta. Hoy les contaré más de Y líbranos del mal, el último libro de Santiago Rocangriolo. Todo comienza con una llamada. Es como un antes y después para la vida de Jimmy. Un adolescente nacido en Estados Unidos e hijo de un peruano llamado Sebastián. Un inmigrante que trabaja como administrador de la catedral de Brooklyn. Y desde la percepción de su hijo siempre ha evitado tener contacto con otros peruanos o incluso hablar mucho español. El único contacto que tiene Jimmy con el país natal de su padre es la abuela Tita. Quien va a ser un detonante para esta historia. La noche en la que el pasado llamó, Jimmy y su familia celebraban como cualquier otra familia. Comían pizza, hablaban y armaban planes para el futuro. Un futuro que se desintegraó por completo cuando el papá de Jimmy contestó el teléfono. A pesar de haber recibido esa noche la noticia de que la abuela Tita estaba muy enferma, el papá de Jimmy no hacía nada al respecto. Esto le molestaba mucho a Jimmy, quien se lo recriminó varias veces. Pero lo único que consiguió fue que a él lo manden a él para cuidar de su abuela. Tras un viaje de varias horas, el Perú no solo recibe a Jimmy con una abuela Tita enferma y debilitada, sino que además con una sociedad que está conmocionada por las denuncias que han aparecido contra la iglesia católica por posibles abusos sexuales. Además también lo recibe un presente que guarda cierta distancia y resentimiento hacia su padre. ¿Por qué? ¿Cómo este terrible hecho y el pasado de su padre tienen relación? Dos hechos que aparentemente están muy separados se van a ir entretejiendo para poder descubrir el secreto de la familia de Jimmy. Ha sido muy interesante el ritmo que ha ido tomando la historia. Como la celis es un helicóptero, que comienzan primero suave y luego te da una sacudida increíble hacia el final. Una historia contada bajo el formato de suspenso que mezcla la realidad y la ficción para poder acercar al lector a un caso desgarrador como este. Un caso donde la religión se usa como una herramienta de poder y de control. Y a la par también vamos a poder presenciar diversos escenarios donde se pueden reflejar otros problemas que sufre el país como el clasismo y el racismo. Tenemos a un personaje principal con una persistencia y curiosidad única. Tal vez bastante terco e insolente en algunos momentos. Pero es un adolescente que se está enfrentando a verdades que cambian por completo la percepción que él tiene sobre su familia. Y creo que son características necesarias para que el personaje principal pueda ir descubriendo toda esta información que tanto su padre como su abuela no le quieren brindar. Me ha gustado el recurso que ha utilizado Santiago Recuerriolo para poder ir insertando en la historia los testimonios que va recolectando Jimmy. Son como una historia paralela que le dan al lector como pequeñas piezas de un rompecabezas para armar una imagen final. Una imagen desgarradora desde mi punto de vista y creo que desde el punto de vista de cualquier persona. Las páginas de Libranos del Mal esconden bajo su ficción historias reales que han pasado no solo en el Perú sino también en otras partes del mundo. El autor ha recopilado narraciones de diversas fuentes. Como el libro Marcial Maciel, historia de un criminal de Carmen Ariestin sobre el caso del sacerdote mexicano denunciado por abusos sexuales. Las películas Gracias de Dios, donde el personaje Alexandret enfrenta al sacerdote que abusó de él cuando era niño en Francia. Spotlight, película que narra como un grupo de periodistas reveló un escándalo en la que la iglesia católica de Massachusetts mantuvo oculto diversos casos de abusos sexuales cometidos por distintos sacerdotes en Estados Unidos. El Club, película chilena donde cuatro sacerdotes fueron retirados a una casa alejada después de haber cometido diversos crímenes. La serie documental Examen de Conciencia, que sigue a Miguel Hurtado, quien fue abusado de pequeño y entrevistará a diversas víctimas. Y también el podcast Radio Ambulante con su episodio Detrás del Muro que recoge testimonios de las víctimas que sufrieron de abusos de parte del sodalicio en Perú. Les voy a dejar el enlace del podcast para que puedan escucharlo una vez terminen ver el libro y puedan descubrir más sobre estos hechos terribles. Y Libranos del Mal es una novela que te va atrapando lentamente, te succiona hacia una trágica verdad que va a cambiar por completo la vida del personaje principal. Si te interesan este tipo de libros de suspenso donde mezclan cosas de la vida real con ficción, para poder de alguna manera visibilizar estos casos, esta debe ser tu siguiente lectura. Si ya leíste el libro y quieres conocer más sobre el tema, te sugiero que revises las investigaciones realizadas por el periodista Pedro Salinas y los puedes encontrar en sus libros Mitad Monjes, Mitad Soldados, Le Canso de Alicio y Mateo Díez. Esto ha sido todo por hoy, recuerden que el libro está publicado por la editorial Planeta, bajo el sello 6 Barral, y lo pueden conseguir en diversas cadenas de librería o plataformas en línea. No olviden suscribirse y compartir este video con alguien que crees que le pueda interesar este libro. Y si ya lo leíste, deja tus comentarios aquí abajo para poder conversar un poco al respecto. Nos vemos en el siguiente video, adiós. ¡Gracias!